Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Parece ser que algo se está cocinando dentro de Binance. Y es que tenemos este anuncio misterioso por parte de Binance para mañana día 8 de noviembre. ¿Será que por fin se va a repartir el tan ansiado airdrop de Ledger Zero? Luego lo veremos. También estamos viendo subidas generalizadas en muchos tokens del ecosistema de Binance, sobre todo en Cake, que de la noche a la mañana se ha hecho un por dos sin motivo aparente. Vamos a analizar los motivos de la subida del token Cake, pero sobre todo analizaremos si Cake podría ser una buena inversión a partir de ahora. Os voy a enseñar varios tokens y criptomonedas que podrían subir de precio por los motivos que vamos a analizar. Y es que hay que saber aprovechar las oportunidades que nos brinda el mercado cripto, que por suerte últimamente son muchas. Tenemos a BNB tocando ya los 250 dólares. Tenemos nuevos listados en Binance, como Ordi de Ordinals. Estos son buenísimas noticias para todo este ecosistema en el que estamos metidos de lleno. La moneda Ordi ha subido un 50%, y con el token SATS llevamos ya más de un por 10. Todo esto de los Ordinals y el token SATS lo hablaremos en otro vídeo. Pero en este canal no estamos para celebrar ganancias, sino que estamos para seguir trabajando e intentar seguir ganando todavía más. Como veis, un vídeo completísimo cargado de información. Por eso os dejo líneas de tiempo debajo del vídeo y así ya podéis pasar de una parte a otra para ver el contenido que más os interese. Y por supuesto, si este contenido os gusta o es de vuestra ayuda, agradecería que me dejases abajo un buen me gusta. Sin darle más vueltas, comencemos. Primero, anuncio misterioso de Binance. Mañana día 8 de noviembre. Anunciarán algo que será la clave para incorporar a los próximos mil millones. Como siempre suelen hacer, Binance está jugando con la intriga. Realmente, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Algunos especulan con que puede ser el lanzamiento del tan esperado airdrop de Ledger Zero. Que, de hecho, ya no es solamente por este anuncio de Binance, sino que desde comienzos de esta semana cada vez se especula más fuerte con la posibilidad de que Ledger Zero pague su airdrop muy pronto. Y así también lo dicen las diferentes casas de apuestas. Como Ledger Zero pague su airdrop pronto, preparaos, porque se vienen curvas para el mercado cripto. Serán muy buenas noticias. Pero bueno, siendo realistas, yo creo que este anuncio de Binance tiene poca o ninguna relación con el posible airdrop de Ledger Zero. Sino más bien, yo creo que se refieren a la Binance Blockchain Week, que será celebrada al mismo día, el 8 de noviembre. Y en este segundo párrafo dicen claramente cómo van a anunciar en qué está Binance trabajando o construyendo para generar un ecosistema de Web3 que atraiga al billón de usuarios. Por lo tanto, habrá que estar muy atentos mañana 8 de noviembre, para comprobar qué ASS tiene guardado Binance debajo de la manga y qué tipo de producto o servicio anuncia. El cual podría ser un catalizador para que todo el ecosistema de Binance explote. Mientras tanto, este anuncio lo que ha provocado, por supuesto, es una subida en la moneda BNB. La tenemos ya cerca de los 250 dólares. Para los que ya teníamos inversiones en BNB, perfecto. Nos hemos aprovechado de toda esta subida en las últimas semanas de más de un 20%, que está muy bien. Y para los que todavía no tienen BNB y se plantean especular con ella debido a este anuncio, tened cuidado. Porque puede ser el típico, compra el rumor y venden la noticia. Mañana, cuando hagan el anuncio, saldremos de dudas. Pero, aunque especular con BNB en estos momentos puede que no sea la mejor idea. Quizás sí que sea buena idea intentar especular con los diferentes tokens del ecosistema de Binance y BNB Chain. ¿Por qué? Pues muy fácil. En estas situaciones tenemos que ponernos en la mente del inversor medio. Ese inversor ve como de la noche a la mañana la moneda Cake se hace un por dos sin motivo aparente. También ve este anuncio misterioso por parte de Binance. Ve como Binance empieza a listar con más frecuencia a criptomonedas nuevas dentro del exchange. Y ve como todo el mercado cripto no para de subir. A ese inversor le entra el FOMO. Y por lo tanto, ese inversor viendo todo esto, va a querer cazar el próximo por dos o por tres. Y lo más probable es que para conseguirlo tenga en su punto de mira el querer invertir en tokens del ecosistema de Binance y BNB Chain. Por eso, nuestro trabajo es intentar adelantarnos a este tipo de inversores. Comprar antes que ellos y vender cuando ellos estén comprando. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Pues lo contrario a lo que hace la mayoría. No especularía con los principales tokens de BNB, como pueden ser Cake, Venus, Trash Wallet o Coin98. De hecho, estas cuatro monedas ya han subido bastante en la última semana por todo esto que hemos comentado. Sino que intentaría centrarme en buscar esos tokens más pequeños, más desconocidos y además, tokens que todavía no estén listados en el exchange de Binance. Pero claro, esto tampoco consiste en irnos a cualquier proyecto pequeño de la red BNB Chain e invertir en su token nativo a ciegas. Sino que tenemos que buscar proyectos que ya sean referentes de la red. Que tengan un token medianamente fuerte y, por supuesto, que ese token todavía no esté listado en Binance. Pero ojo, estoy hablando de especular exclusivamente en el corto plazo. Si estamos buscando inversiones más centradas en el medio y largo plazo, por supuesto que los tokens y monedas más fuertes son BNB, Cake, Venus, Trash Wallet y Coin98. Me estoy refiriendo a buscar un simple pump en el corto plazo. Para comprar y vender en cuanto estemos en beneficios o si tenemos la suerte de que en algún momento Binance lista ese token dentro del exchange. Entonces, de entre todos los proyectos descentralizados de la red BNB Chain, yo me quedaría solamente con tres o cuatro, sobre todo con uno. Y este sería el proyecto de Apolo X. Un proyecto sobre el que ya os llevo tiempo queriendo hablar, pero por un motivo o por otro, al final, nunca lo hice. Apolo X es un exchange de futuros descentralizado, pero lo interesante que tiene es que ellos ofrecen su producto y servicio a otros exchanges. Me explico. Dentro de Pancake, entre otros, también tienen su propio exchange descentralizado de perpetuos, pero Pancake utiliza los servicios de Apolo. Y esto sucede con otros exchanges, como por ejemplo Biswap y otros tantos. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto potente, que de hecho se encuentra en el ranking 13 de entre todos los proyectos de la red BNB Chain. Y estamos hablando de su token nativo llamado APX, un token relativamente pequeño, con un market cap de 24 millones de dólares. Que es un market cap muy bajo si lo comparamos con las otras monedas mencionadas. Y además, es un token que todavía no está listado en el exchange de Binance. Eso sí, tened cuidado, porque este token también ha subido bastante recientemente. De hecho, se encuentra tocando los máximos del último año, pero en vistas a un posible listado en Binance. Yo creo que esta moneda tiene todas las papeletas para que en algún momento sea listada. Y si eso sucede, ya sabéis lo que pasa, tendrá un pump enorme. El problema es que no sabemos si la van a listar dentro de un mes o dentro de un año. Yo simplemente os doy la información para que tengáis la moneda en vuestro radar. No me estoy refiriendo exactamente a que este sea el momento idóneo para comprarla o especular con ella. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos a Wombat Exchange. Este es el principal stable swap de la red BNB Chain, o lo que es lo mismo, un exchange en el que solamente se comercia con monedas estables. Su token nativo WOM es muy pequeño, solamente tiene un market cap de 3 millones de dólares. Si revisamos su gráfica en el último año, su tendencia es horrible. Pero volvemos a lo mismo, tenemos a un proyecto que es el más grande dentro de su categoría en la red BNB Chain. Y un token que todavía no está listado dentro de Binance. Por supuesto, esto tiene muchísimo riesgo, sobra decirlo. Pero cuando hacemos este tipo de especulaciones, hay que asumir riesgos, no queda otra, ya lo sabéis. Y después tendríamos a otros dos viejos conocidos. Por un lado el token de Tena Finance. Tena es el principal ford de Solidly de la red BNB Chain. Se encuentran en el puesto 16, con 32 millones de valor bloqueado. Y por último tenemos a otro viejo conocido, como es el token de Level Finance, el segundo exchange de derivados más grandes de BNB Chain por detrás de Apolo. El token Level también ha tenido un comportamiento horrible en los últimos meses. Pero si alguien me preguntase por los cuatro tokens que más posibilidades tienen de ser listados alguna vez en Binance, para mí sin duda que son estos cuatro. A partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones y tome sus propias decisiones. Bien, vamos ahora con el token CAKE. ¿Por qué se ha hecho un por dos repentinamente y ha tenido una subida explosiva? Y ¿podría ser una buena inversión CAKE a partir de ahora? Los motivos de esta subida son varios. Primero, casualidad o no. El Exchange Binance el día 2 de noviembre anunciaba que con la moneda CAKE ya se podía empezar a hacer trading de futuros apalancado. Y desde ese momento CAKE empezó a subir. Tenemos otro motivo con este proyecto llamado Butter Finance. Este proyecto muy pronto va a ser lanzado. Y tiene un funcionamiento muy parecido a Convex y Aura. Supongo que algunos ya sabréis de lo que estoy hablando y otros no. Bueno, explicar los mecanismos de este tipo de proyectos es complejo. Me llevaría a hacerlo un vídeo entero dedicado y muy largo. Pero bueno, voy a simplificar. Este tipo de proyectos se encargan de dar utilidades a los tokens nativos de algún Exchange. Por ejemplo, Convex lo hace con el token de Curve y Aura lo hace con el token de Balancer. Bien, pues Butter Finance va a hacer exactamente lo mismo con el token CAKE. Para entendernos fácilmente, básicamente tú puedes depositar tus CAKE en Butter Finance que se van a convertir en el token VE CAKE. Y gracias a ello se genera una especie de flywheel. Lo que provoca un incremento en la utilidad del token. Provoca más rentabilidad para los holders. Aumenta la liquidez y la utilidad del token. Y puede hacer que el token cada vez sea más escaso. Pero aparte de estos dos factores que sí que tienen importancia, para mí sin duda que el más importante es el que tenemos en pantalla. En esta tabla de token terminal podemos comprobar los resultados que obtiene PancakeSwap como proyecto. Fijaos, por un lado tenemos el Revenue, que son las ganancias del proyecto. Básicamente las comisiones que ganan cuando la gente hace swaps. Y después tenemos los Expenses, que son los gastos del proyecto. ¿Cuáles son los gastos que tiene Pancake? Pues son los incentivos del token CAKE, emisiones del token que tiene que pagar a los proveedores de liquidez. Si hablamos en términos relativos, PancakeSwap, al igual que la mayoría de proyectos parecidos, no son proyectos rentables. Porque tienen que emitir más tokens que lo que realmente están ganando como proyecto. Sin embargo, en Pancake estamos viendo un cambio de tendencia. Y esto son palabras mayores. Fijaos, en la tabla tenemos la pestaña de Earnings, que son las ganancias reales que obtiene el proyecto. Para obtener este resultado, muy fácil, tenemos que coger las ganancias del proyecto y restarle los gastos. Podemos ver como tanto en julio, agosto y septiembre, Pancake siempre obtenía pérdidas relativas. En julio un millón y medio, en agosto 700 mil dólares y en septiembre solamente 25 mil. Sin embargo, vemos como en octubre esa tendencia ha cambiado y Pancake ha obtenido beneficios por 780 mil dólares. Y en noviembre, que solamente llevamos 7 días, ya tienen unos beneficios de 382 mil. ¿Esto por qué es debido? Pues muy fácil también. Porque Pancake cada vez emite menos tokens CAKE. Y esto podemos verlo en esta pestaña de token incentives. En julio estaban incentivando con 2 millones y medio, en agosto 1 millón y medio, en septiembre 900 mil. Vemos una tendencia claramente bajista de incentivos. En octubre solamente han destinado 490 mil dólares en incentivos del token CAKE. Sin embargo, las ganancias en octubre fueron 1 millón 270 mil, lo que da un beneficio neto de 778 mil dólares. Y en noviembre parece ser que Pancake va por el mismo camino. Si esta tendencia continúa, que todo hace indicar que sí, la conclusión que podemos sacar es que el token CAKE podría llegar a ser deflacionario. Ya que, por un lado, Pancake de vez en cuando hace que más de tokens, es decir, retira tokens de la circulación. Si a esto le sumamos que cada vez van a tener que emitir menos tokens CAKE para incentivar a los proveedores de liquidez. Y que el proyecto, con las ganancias que obtiene, consigue ser rentable mes a mes. Tenemos como resultado a un proyecto que es rentable y a un token que podría ser deflacionario. Por lo tanto, analizando todo fundamentalmente, que es como a mí me gusta hacerlo, y contrastándolo con datos. La conclusión que podríamos sacar es que CAKE sí que podría ser una buena inversión a partir de ahora, sobre todo de cara a un ciclo alcista. Y en este punto os estaréis preguntando si yo me planteo otra vez volver a invertir en CAKE. Pues os soy sincero, seguramente no. Aunque después de este análisis considere que puede ser una buena inversión. También considero que dentro de todo el mercado cripto, más todo lo que está por venir, considero que hay y habrá inversiones a las que le pueda sacar más rentabilidad que invertir en CAKE. Para mí CAKE fue una de mis mejores inversiones, con diferencia del anterior ciclo alcista. Pero en este ciclo quiero centrarme en proyectos más nuevos, más frescos, a los que le vea más potencial. Y por eso no me planteo de momento invertir en el token CAKE. Lo que sí que me puedo plantear es que, en mis estrategias para generar ingresos pasivos en la red BNB Chain, si en algún momento me encuentro con una pool de liquidez que contiene al token CAKE, y que considero que me paga una buena rentabilidad, en esos casos sí que me puedo volver a plantear invertir en el token CAKE. Pero recordad, son estrategias distintas. Yo por un lado especulo y holdeo con monedas, y por el otro aplico estrategias de ingresos pasivos. Las decisiones que tomo en cada caso son completamente distintas. Pero bueno, independientemente de lo que yo haga o vaya a hacer, si alguno de vosotros es holder de la moneda CAKE o se está planteando invertir en ella, espero que este análisis e información os haya servido de ayuda. Si así ha sido, agradecería ahí debajo vuestro me gusta. Y para próximos vídeos nos centraremos en analizar la estrategia completa de ingresos pasivos y farming en la red BNB Chain, la cual me está dando muy buenos resultados. Y además, estoy investigando y me estoy encontrando con pools de liquidez que están pagando rentabilidades de infarto, creedme. Espero compartiros este vídeo antes de que termine esta semana. Así que ya nos veremos en próximos vídeos, amigos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.